Música Muy buenos a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a un nuevo unboxing de esta plaquita hermosa que tengo por acá Muchas gracias, antes que nada les voy a dejar por acá abajo la página web del sitio donde la compré Que es Neomicron, muchísimas gracias a la gente Ahí en la página van a poder encontrar todo lo que son las redes sociales, los medios de contacto de ellos Para todos los que viven en la Villa de Marlo, acá de San Luis Muy recomendado a la gente de Neomicron, gente responsable Gente que sabe que es lo más importante, gente honesta Que hoy en día hay tanto chanta dando vueltas, así que es súper importante Y aparte tiene precios recontra buenos, nada que envidiarle a Buenos Aires Así que recomendado a la gente de Neomicron, pasen por la página, visítenlos, contáctenlos Nahuel es un tipo de micro, así que ahí recomiendo a Neomicron, muchas gracias Y ahora sí vamos a pasar a lo que a todo el mundo le interesa, principalmente a mí Y por cierto, muchísimas gracias a mi amada señora esposa Que no me cortó las bolas cuando me compré esta belleza Bueno, la cosa que es una Radeon RX 570 Son 4 GB 256 GB de tasa de transferencia Pedazo de placa Vamos a pasar a abrirla Bueno, acá tenemos la placa como corresponde en el centro Un cacho de placa que es enorme Vamos a abrir acá El armador, el ensamblador de esta placa de Gigabyte Gente que está tomando muchísima experiencia Lo que pesa este bicho Gente que está tomando muchísima experiencia en lo que es el mundo del gaming Pedazo de placa, fíjense lo que es esto Miren lo que son los disipadores Ahí tiene todo un sistema de caños de cobre Una hermosura Una hermosura de placa Viene en la parte de atrás protegida Una fantástica placa Y aquí sabe que más tiene Aunque lo más importante es eso que está ahí Acá tenemos el manual La guía, cosa que sirve para no leer Y los drivers, que los homentometro Así que, pero no importa Siempre vienen bien Así que bueno, la verdad que no vienen con mucho más Estas placas vienen solamente la placa Obviamente lo más importante Lo que sí tengan en cuenta que Tiene, para la fuente Cosa que tuve que cambiar la fuente por este motivo Tiene un conector de 8 pin Mi fuente era de 600 watts Pero tenía 6 Por lo tanto tuve que cambiar la fuente por ese pequeño conector Y aparte son placas que consumen 150 watts Por lo tanto en su máxima potencia Digamos cuando más se utiliza Exigen bastante la fuente Así que es recomendable tener una fuente que se la banque Estas placas, lo que hablaba yo con Abuel de Neomicron Que me avisó Así que menos mal porque compré el cable Vienen con conector de VI Ya no traen más lo que era el viejo Este es el de VI-D No traen más lo que era el viejo de VIH Que el de VIH Se podía convertir con un pequeño adaptador a VGA Estas ya no lo traen más Así que es importante tener en cuenta esto Y bueno después toda la serie de conectores de HDMI Que ya tienen las placas de nueva generación Así que bueno anda Este es el unboxing Muchísimas gracias nuevamente a Neomicron Por la buena tensión y la buena onda Y bueno vamos a proceder a instalarla Y les voy a dejar A partir de este punto les voy a dejar un poquito de música De buena música Manchester LP Para que disfruten algunos gameplays grabados Con esta maravilla de placa Nos vemos la próxima gente Adiós Muy buenos a todos ¿Qué dice la banda? Bienvenidos a un nuevo unboxing De esta plaquita hermosa Que tengo por acá Muchas gracias Antes que nada les voy a dejar por acá abajo La página web del sitio donde la compré Que es Neomicron Muchísimas gracias a la gente Ahí en la página van a poder encontrar Todo lo que son las redes sociales Los medios de contacto de ellos Para todos los que viven en la visa de Marlo Acá a San Luis Muy recomendado a la gente de Neomicron Gente responsable Gente que sabe que es lo más importante Gente honesta Que hoy en día hay tanto chanta dando vueltas Así que es súper importante Y aparte tiene precios recontra buenos Nada que envidiarle a Buenos Aires Así que recomendado a la gente de Neomicron Pasen por la página Visítenlos Contáctenlos Nahuel es un tipo más Así que ahí recomendado a Neomicron Muchas gracias Y ahora sí Vamos a pasar a lo que todo el mundo le interesa Principalmente a mí Y por cierto Muchísimas gracias a mi amada señora esposa Que no me cortó las bolas Cuando me compré esta belleza Bueno la cosa que es Una Radeon RX 570 Son 4 GB 256 GB de tasa de transferencia Pedazo de placa Vamos a pasar a abrirla Bueno acá tenemos la placa Como corresponde en el centro Un cacho de placa Que es enorme Vamos a abrir acá El armador El ensamblador De esta placa Es gigabyte Gente que Está tomando muchísima experiencia Lo que pesa este bicho Gente que está tomando muchísima experiencia En lo que es el mundo del gaming Pedazo de placa Fíjense lo que es esto Miren lo que son los Los disipadores Ahí tiene todo un sistema De caños De cobre Una hermosura Una hermosura de placa Viene en la parte de atrás protegida Una fantástica placa No sabe que más tiene Aunque lo más importante Es eso que está ahí Acá tenemos El manual La guía Cosa que sirve para no leer Y los drivers Que los home internet Así que Pero no importa Siempre vienen bien Así que bueno La verdad que no vienen No vienen con mucho más Estas placas vienen Solamente la placa Obviamente lo más importante Lo que sí tengan en cuenta Que tiene Para la fuente Cosa que tuve que cambiar La fuente por este motivo Tiene un conector de 8 pin Mi fuente era de 600 watts Pero tenía 6 Por lo tanto tuve que cambiar La fuente por ese pequeño Conector Y aparte son Placas que consumen 150 watts Por lo tanto En su máxima potencia Digamos cuando más se utiliza Exigen bastante la fuente Así que es Recomendable tener Una fuente Que se la banque Estas placas Lo que hablaba yo Con un abuel De Neomicron Que me avisó Así que menos mal Porque compré el cable Vienen con conector de BI Ya no trae más Lo que era El viejo Este es el DBID No trae más Lo que era el viejo DBH Que el DBH Se podía convertir Con un